Hay gente que va a algún lugar con la expectativa de ver auroras boreales, y pues bueno, eso depende del clima y de muchos factores. Sí pienso que la gente cuando deposita la confianza en ti, piensa que todo lo que tenga que ver con el viaje es tu responsabilidad. Estás en el viaje pero estás conectado con todos los problemas de acá. Entonces, al final, algo importante que creo que la gente está empezando a hacer es encontrar estos destinos en donde realmente puedas encontrar la desconexión. Ella es Nathalie Marcos, Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente-Cuerpo Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora Ella te invita a resetear, reparar y regenerar Las 3 R's Un podcast de Nathalie Marcos Bienvenidos a un episodio más de Las 3 R's ¿Podemos resetear, renovar y reprogramar a nuestro cuerpo y a nuestra mente? Sí, a través de viajar. Y viajar no solo al exterior, sino al interior. Para ello tengo una invitada muy especial, mi hermana, mi mejor amiga, mi agente de viajes, mi gurú que me pone en mi lugar, Leti Chomer, que no solo es una empresaria exitosa, es una aventurera apasionada por la vida, intensa como yo, que ha recorrido más de 80 países, siempre buscando transmitir experiencias, no solo a través de retiros, de viajes, sino de cada destino, es una experiencia. Abrió el LCH Luxury Travel, que es una agencia de viajes que ofrece no solo paquetes de vacaciones, sino crear experiencias completas y memorables. Sus clientes no solo se encuentran con un estilo y confort de los mejores destinos y viajes, sino también momentos inolvidables. Y hoy es la agente de viajes de muchas celebridades. Así que Leti es mamá de tres mujeres, igual que yo, es abuela, y es un inspirador ejemplo de resiliencia. Yo la conocí cuando tuvo cáncer, hace más de 20 años, y también ha tenido accidentes en aviones, en coches, todo tipo de transporte que le ha ayudado a reinventarse, a sanarse y a compartir toda esta filosofía de la prevención, del cuidado. Hemos trabajado juntas en varias fundaciones de cáncer, sobre todo ella en Caritas Felices, donde busca siempre recaudar fondos, compartir con su generosidad y con su sabiduría. Bienvenida a mí. Gracias, qué honor, qué placer, qué emoción, la verdad, porque como bien lo dijiste, tú eres mi maestra, yo te encontré en un momento muy importante de mi vida, que estaba atravesando un importante cáncer, y a partir de ahí fue mi transformación, y hemos estado juntas en todo este camino, y sí, este camino que me ha hecho ser esa mujer aventurera, sana, sobre todo, recuperé la salud, tú has sido ese pilar ejemplar para mí, y bueno, muy apasionada de lo que hago, y de la vida que llevo. Después de que tuviste este cáncer tan importante en tu vida, ¿empezaste a vivir más en el aquí y en el ahora, más a permitirte viajar, y disfrutar, o ya lo traías desde siempre? Creo que siempre he sido una mujer inquieta, pero sin duda, las experiencias, sin límite, claro que cambian, porque en cualquier momento te das cuenta que somos seres vulnerables, que no sabes qué va a suceder mañana, y sí, yo se me da la tarea, valoro mi vida, pero sobre todo valoro la salud, que la gente vive, pero a veces la gente vive en un estado, o de apatía, o de enojo, o de miedo, y yo decidí que si iba a vivir, tenía que vivir de una manera, en donde yo me sintiera plena, y la verdad es que tengo la fortuna de que mi pasión es mi trabajo, y yo creo que se conjugaron esas dos cosas, por los cuales 100% esas experiencias han sido las que me han hecho que viva intensamente, y yo sí creo que vivo como si se acabara el mundo mañana, o sea, es lo que me dicen, lo que transmito. Tú tuviste un tema en un avión donde se congelaron las alas, y casi te caes de ese avión, y después tuviste un accidente de coche, durísimo, en la carretera de Querétaro donde fui yo a rescatarte, y te vi vulnerable, te rompiste la clavícula, el esternón, el pie, se te desprendió la córnea. Sí, he tenido situaciones importantes, pero ¿sabes Natali? Todas esas cosas me han dado como más fuerza, más energía, y durante esos procesos, lo del avión fue algo importante, sí, se desplomó un avión de hélices, lograron planearlo, y yo me bajé, yo dije, yo nunca más me voy a volver a subir a un avión, yo dije, ya no voy a volver a salir, tuve un accidente de coche, ahora el avión, y un rabino me dijo unas palabras muy sabias, me dijo, ese avión no se cayó porque tú ibas ahí, no al revés, como la gente dice, como ya te pasó de todo, porque depende del enfoque que tú le quieras dar a las cosas, y a partir de ahí entendí que sí, entendí que uno puede vivir como uno quiere y enfocando las cosas que suceden o en lo negativo o en lo positivo, y lo del accidente de coche lo mismo, o sea, me hizo ser una mujer más fuerte, más, más, yo creo que con el accidente aprendí muchísimas cosas y lo que me sacó adelante es esta pasión, yo estaba todavía con una enfermera y yo no caminaba y me invitaron a un viaje a África cuando le compartí a la familia que yo me iba de viaje sin poder caminar con un resterno roto y completamente rota, la gente, mi papá me dijo, bueno, que estás loca, me dijo, los clavos del pie se los quitaron del cerebro, me decía mi papá, yo le decía, quizás sí, pero yo necesito volver a nutrirme y alimentar esta alma y eso me lo da eso, el viajar, el poder ver otras culturas, otros paisajes, entonces, sin duda, mi trabajo ha sido también parte importante de lo que me ha sacado adelante y después de lo que pasó en el avión, al otro día un primo me habló y me dijo, nos vamos y vamos a Acapulco, dijo, paso por ti, nos vamos al helicóptero, entonces, fue un reto más, o sea, en vez de quedarme en mi casa llorando, dije, bueno, si hay que vivirlo, así hay que vivirlo y creo que eso es lo que me caracteriza y tú has sido parte fundamental de todo esto. ¿Cuál ha sido el viaje o la experiencia que ha marcado tu vida? Sin duda, la experiencia más bella que he podido vivir ha sido conocer el continente africano, sobre todo en la parte de Kenia y Tanzania, en donde estás en contacto todos somos creyentes de Dios y lo sentimos todos los días, pero ahí sientes que te abraza, sientes que tienes a Dios ahí, tienes su presencia todo el tiempo, son estos amaneceres, atardeceres, ver a los animales en su hábitat, ver estas extensiones de tierra tan extensas, la sabana, es un viaje de observación, de contemplación, de escucha, de conectarte contigo mismo y la verdad es que yo disfruto mucho eso, todo lo que tiene que ver con outdoors, con paisajes, es lo que más me nutre y lo que más me gusta. Que es entender el ciclo de la vida, también. Ahora, tú, bueno, tú tienes algo muy importante en tu vida que es que aparte que eres apasionada y que eres curiosa y que eres echada para adelante, también la gente cree y te dializa que todo el tiempo estás viajando y que todo es fácil y qué bonito trabajo y yo que estoy detrás de las cámaras y viajo contigo, veo que no duermes, que tienes que tener tu teléfono 24-7, que te hablan a las 5 de la mañana, no encuentro la pistola de pelo en el cuarto y no me reservaste el restaurante y se fue el avión y llegué tarde al aeropuerto y es un trabajo muy intenso, de mucha demanda, donde no puedes fallar, ¿no? Porque tienes tanta expectativa y yo te pago un viaje y quiero lo mejor. ¿Cuáles son las frustraciones más fuertes que has vivido en los viajes? Mira, como bien lo mencionas, sí, es un trabajo muy desgastante porque es un trabajo de servicio y es un trabajo de expectativa. La gente tiene una expectativa porque cuando la gente te compra un viaje, ponen en tus manos muchas cosas, entre ellas su tiempo, su dinero, compartir con la familia, compartir con la pareja, con los hijos. Entonces, tienes una responsabilidad muy importante y por lo mismo, pues no te permites fallar y es por lo que yo siempre quiero estar disponible para ellos, como dices tú, estar 24-7 al pendiente, pero hay una cosa muy importante que me ha ayudado a solventar mi trabajo que son las relaciones y los vínculos con los clientes porque yo creo vínculos con mis clientes y no son un cliente más. Entonces, eso hace que con todos estos problemas que ellos llegan a enfrentar, cuando saben que tienen un equipo realmente que si ellos se lo están pasando mal, tú te lo estás pasando mal, cualquier cosa la resuelves. He tenido muchos tipos de frustraciones, por ejemplo, he tenido gente que van a algún lugar con la expectativa de ver auroras boreales y pues bueno, eso depende del clima y de muchos factores y no ven las auroras y te responsabilizan de alguna manera de cómo, no era temporada de auroras boreales, pues sí, pero no son algo que yo pueda controlar o si van a ver la migración en África y dicen o no o simplemente los atrasos y las cancelaciones de vuelos que muchas veces hacen que no lleguen a su primer destino como tienen que llegar o bien lo dices, nosotros también hacemos concierge y tratamos de darles cosas adicionales a los viajes que eso es un valor agregado que nosotros damos como asesores de viajes pero de alguna manera no es nuestra responsabilidad y si a veces no tenemos la reservación o como dices tú el tapete del baño o sea, sí pienso que la gente cuando deposita la confianza en ti piensa que todo lo que tenga que ver con el viaje es tu responsabilidad desde el clima muchas veces he tenido gente que se frustra porque llegan a Japón y les neva y bueno, están yendo en enero y te reclaman y te dicen pues cómo, me nevó y dicen pues estás yendo en enero a Japón cómo no te va a nevar es que yo no puedo hacer nada con la nieve y estoy en mi cuarto y dices pues sí, pero ¿y luego? entonces hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen de ti es un trabajo muy cansado sin duda cuando me ven viajando dicen qué padre esta mujer no para está en un destino pero es que estamos trabajando estamos documentando estamos aprendiendo estamos haciendo nuevas relaciones y he visto a muchos clientes frustrados por detalles pero sin duda lo que me motiva a seguir es todas esas caritas felices todas esas fotos todas esas experiencias que la gente te llama y te dice me hiciste la vida yo me alegro con ellos y eso es parte yo creo que del éxito de de lo que hago Leti yo tengo un tema que veo mucho en consulta que la gente no sabe vivir en el aquí y en el ahora solo está buscando el que sigue el viaje que sigue con una ansiedad ¿por qué? porque está frustrado en su vida porque es su antidepresivo viajar porque es cuando se escapa cuando deja el estrés que vive diario el teléfono ¿no? toda esa inercia de vida tan rápida que estamos viviendo yo sí lo veo ahora que lo mencionas y pienso que han habido muchos cambios sobre todo después de la pandemia hay una parte que dices que es muy real la gente cuando ya no sabe hacer con su vida aquí lo siente como un escape pero lo que no se están dando cuenta es que después de tres días que regresen van a regresar a lo mismo entonces al final sí es una manera de evadir lo que está sucediendo sí veo una ansiedad brutal por viajar los clientes estando en el viaje ya te están contratando para el próximo viaje yo agradezco infinitamente yo no he tenido una temporada baja después de la pandemia no ha habido un solo mes del año en donde digamos tenemos un poquito de declive de que la gente se quiere estar tranquila no pero yo creo que también Natalie se debe a que la gente después de la pandemia se dio cuenta la importancia de pues lo primero es que nunca pensaron que los nos iban a encerrar ¿no? y entonces también de darse el tiempo para para esos escapes con la familia y hay mucha gente que en el día a día no tiene tiempo de hacer ciertos hábitos o de cambiar cosas y que siguen todo el tiempo trabajando y que tienen horarios de nueve a siete entonces ellos piensan en su mente que si a lo mejor trabajan así pero una vez al mes se escapan cuatro días es la forma como ellos compensan toda esa carga emocional que viven pero sin duda hay una ansiedad brutal por escapar o por salir o por encontrar el bienestar en el viaje que muchos lo encuentran y muchos no al final eso no te va a dar toda la solución ¿no? a lo que estés viviendo pero pues puede ser como una como una curita este en momentos ¿no? Lo que pasa es que vivimos una vorágine ¿no? y esta vorágine nos hace creer que solo cuando me voy de viaje puedo darme el permiso de descansar de apagar el teléfono de convivir con mi pareja de estar presente con mis hijos y no nos damos cuenta que es el día a día yo tuve un caso de una mujer muy duro que viene a consulta con una depresión y le pregunto ¿por qué estás deprimida? ¿qué se te frustró en tu vida? y me contestó toda mi vida ahorré para viajar en mi vejez con mi marido en mi tercera edad y hoy mi marido tiene cáncer y no pude viajar y dejó para después algo que ya no pudo hacer nunca ¿no? Claro yo lo veo contigo por ejemplo este tú eres una mujer muy ocupada eres una mujer que te encanta estar compartiendo contenido te encanta estudiar y estás todo el tiempo haciendo creando estudiando compartiendo y muchas veces yo te escucho cuando me dices amiga por favor vámonos necesito entonces sí se vuelve como un como un como un espacio como un un parar ¿no? ahora desafortunadamente también cuando salimos de viaje no nos damos el permiso de desconectarnos porque hoy ya estamos ya tenemos internet y wifi en todos lados entonces estás en el viaje pero estás conectado con todos los problemas de acá entonces al final algo importante que creo que la gente está empezando a hacer es encontrar estos destinos en donde realmente puedas encontrar la desconexión y que es lo que un poco estamos creando tú y yo esta gente que en el día a día no se está pudiendo cuidar y no está teniendo la conciencia de la salud diaria asistir a estos retiros en donde aprenden ciertos hábitos para aplicarlos en su vida diaria y cambiar un poquito su rutina y entender que independientemente de todo lo rápido que viven o todo lo ocupado se pueden dar el permiso si empiezan su mañana de una manera o si su alimentación o estos descansos yo por ejemplo cuando viajo trato siempre yo soy muy mala para dormir en los aviones y encontré algo que es una recomendación tuya por ejemplo este aparato maravilloso el brain tap hoy en vez de estar haciendo nada yo no soy muy buena viendo series ni películas no me concentro me gusta leer entonces ¿qué hago? me conecto trato de meditar trato de estar un poquito conmigo entonces encontrar esos espacios o si estás ahí buscar un masaje vitaminarse yo soy fan la soy la fan número uno de los sueros la gente me ve y me dice bueno otra vez digo es que ¿cómo no me voy a poner otro? si inmediatamente en el momento que me lo pongo me cambia el estado me da la energía este es muy importante eso que dices que al final no sabemos qué va a pasar mañana contigo no vas a tener pareja si va a vivir tu mamá tu papá entonces también tenemos que aprovechar esos espacios y eso que dices crear estos hábitos no solo aquí porque mucha gente viaja y empresarios y se les olvida que en el viaje también se tienen que cuidar te puedes llevar unos tenis y caminar donde sea y hacer ejercicio puedes meditar al despertar y agradecer irte a un bosque irte a un parque en un viaje y conectarte con la naturaleza agradecer comer siempre una fibra una ensalada en el viaje no tienes que comer mal llevarte unas nueces o sea si hay ciertos hábitos que la gente tendría que acompañar en cualquier lado del mundo para no hacer todo o nada llego a México regreso a mi rutina y vuelvo a ir a mi viaje y ya no puedo que es lo que me cuesta trabajo con los empresarios que hacen todo bien y de repente pierden porque olvidan todo ese proceso que llevan porque empiezan a viajar y a viajar de trabajo claro y además porque en los viajes siempre hay excesos porque en los viajes siempre hay alcohol porque en los viajes siempre hay comidas depende que tipo de viajes hagas pero como que pareciera que te vas de viaje y tienes el permiso de hacer de todo y es difícil a mi me ha costado muchísimo trabajo cambiar estos hábitos pero una vez que empiezas con una rutina comienzas tú bajarte a hacer ejercicio tratar de meditar tratar de cuidarte si en la tarde te están ofreciendo alcohol yo voy a muchas ferias hay todo el tiempo de tomar de comer trato de cuidarme la verdad es que yo misma me he sorprendido porque al final te das cuenta que cuando ya lo sientes lo vives y te sientes diferente quieres más quieres más y la gente mucha gente la mayoría de la gente cuando sale de viaje tiene problemas de estreñimiento y yo lo veo muchísimo porque cambias la comida les cae mal entonces si tú te cuidas antes y después ya no te la vas a pasar mal ahora una de las frustraciones más grandes en un viaje que puedes tener es enfermarte entonces ¿qué hacer para también disfrutar tu vida allá? porque te enfermas acá y pues como sea le marcas a tu doctora de cabecera te vas a y te compras un antibiótico y no te cuidas pero si tú llevas un estilo de vida sano desde antes y durante y después del viaje muy probablemente no van a pasar todas esas cosas porque yo sí veo cuando la gente te llama y eso como lo mencionamos hace rato las frustraciones más grandes que puedes vivir es que alguien se sienta mal durante un viaje porque hay destinos que no tienes un tema y hay quien los atienda pero hay destinos en donde te pones en riesgo porque estás en unos lugares remotos donde no sabes ni cómo te va a ir entonces siempre es importante y yo estoy tratando de aplicarlo en mi vida y también de transmitirle eso a mis viajeros de que cuando viajo tengo que tener hábitos importantes de cuidado de salud sobre todo porque así empezamos platicando yo sí valoro muchísimo mi energía que es algo que todo mundo siempre me pregunta por ello y mi salud tanto física como emocional hoy el jet lag los cambios de horario sí te merman sí afectan hoy se sabe que este ciclo circadiano de día y de noche sí repercute en tus hormonas en tu cortisol en tu microbiota ahora a partir de la pandemia cambió algo la gente quiere viajes más de outdoor sí sin duda la gente se quiere conectar muchísimo más con la naturaleza pero es por lo mismo que hablábamos que al final vivimos en un mundo muy acelerado la gente que vive en la ciudad todo el tiempo en el tráfico todo el tiempo estresado no se dan el tiempo de nada viven en la monotonía generalmente entonces se quieren conectar con estos espacios de vistas y de hacer un poco más de ejercicio de lo que hacen habitualmente sí veo que las ciudades aunque siguen siendo destinos que la gente le gusta visitar sin duda ha habido un cambio importante por mucho más outdoors y también todos estos destinos en donde te dan un bienestar adicional tú estás viajando y estás viendo una tendencia en las ferias de wellness ¿qué viene hoy en el wellness a nivel mundial? en los espas en los hoteles yo creo que lo más importante que he visto son los biohackers al final son cosas fáciles y rápidas que la gente pueda aplicar en el día a día que es lo que nos enseñan para que como bien lo estamos diciendo para que cuando viajes puedas seguir llevando ese estilo de vida y puedas usar la verdad es que yo veo muchos cambios sobre todo en los hoteles los hoteles y las propiedades los lugares están entendiendo que la gente ya está cambiando que la gente ya no le gusta comer como comía entonces te fijas como en la mayoría de los hoteles ya están implementando comida vegana están haciendo están cuidando mucho sus espas están cuidando meter actividades que tengan que ver con el cuidado del bienestar de la persona sauna sin duda y la gente la verdad es que hoy también pregunta por eso no nada más antes preguntaban solamente que si hay gimnasio porque hay gente que si quiere saber específicamente si en el lugar a donde va porque hay gente que le gusta salir a caminar o a correr a la calle pero hay gente que está acostumbrada hacerlo en gimnasio entonces hoy la gente se da el permiso de asistir y sobre todo también he visto que alargan un poquito la estancia de su viaje porque ya se quieren dar el tiempo que dentro de su viaje también tener este descanso y no pensar que porque te fuiste al spa cuatro o seis horas estás perdiendo de ver algo afuera o sea están entendiendo que también es importante cuidarte y mismo en el viaje se hace como una combinación muy padre ¿cuál es la diferencia de hacer un viaje hoy en booking que contigo? tenemos un valor agregado porque como nosotras bueno yo como asesor de viaje que voy a diferentes ferias tenemos una comunicación directa con los gerentes generales con los representantes de las cuentas importantes con los hoteleros y la reservación la experiencia el early check in el check out el que llegues y tengas una amenidad un detalle una nota pero sobre todo el que sepas que tu dinero está seguro con alguien que si tuviste alguna situación por la cual no quisiste viajar pues vamos a estar nosotros defendiéndote que tú no tienes que tener toda esa carga que no te tienes que meter en una máquina que hablas con una persona que te cuida que le interese que hagas el viaje completamente una experiencia muy diferente la gente a veces no lo entiende piensan que es más caro no necesariamente es cuando entienden todo el valor agregado que se les da y se les otorga entienden que la diferencia de precio no existe o no es lo más importante en su experiencia después de la pandemia nos posesionamos muchísimo más porque mucha gente que compró en todas estas metabuscadores o plataformas perdieron su dinero y yo nosotros pudimos rescatar casi el 80-90% a nuestros viajeros sentirte contenido es la diferencia de tener una contención en todos aspectos y estar hablando solamente con una máquina yo creo que es lo más importante ¿cómo hacemos este viaje al interior sin viajar afuera? porque es tan importante conocerte el autoconocimiento el autodescubrirte el viajar adentro de tus lagunas de tu propia tierra de tu propio espacio de tocar sanar limpiar renovar eso es una pregunta muy importante porque yo creo que debemos de bueno es tan importante ese viaje al interior porque sin ese viaje al interior no puedes hacer el viaje al exterior porque al final ese viaje interior es lo que te va a decir qué es lo que quieres qué es lo que te motiva qué es lo que te apasiona qué es lo que te sorprende y definitivamente tiene que ser por esta pausa por preguntarnos por agradecer por escuchar a nuestro cuerpo yo soy una persona que si les puedo dar un consejo en la vida y eso lo aprendí de ti es escucha tu cuerpo entonces una vez que escuches tu cuerpo tienes todas esas respuestas y vas a saber qué es lo que tu cuerpo te está pidiendo y qué es lo que necesitas hacer y entonces yo pienso que el detenerse es el primer viaje al interior que debes hacer y ya una vez que te detienes entonces ya puedes aplicar todas estas técnicas de de meditación y de autocuidado a mí me pasó el año pasado yo tenía un reto muy importante en mis 50 años donde había dicho o donde me puse como propósito hacer un viaje por mes a lugares donde no conocía y sí definitivamente lo cumplí sí he conocido 12 destinos nuevos no necesariamente fue uno al mes la verdad tengo que confesarlo pero hubo uno de los viajes en marzo en donde yo tuve que parar y tuve que ir a un viaje interior porque yo no me estaba sintiendo bien y no sabía de qué se trataba entonces hay que pedir ayuda a los profesionales como tú hay que ver qué cosas podemos hacer en la rutina diaria que nos pueden ayudar a cambiar todo esto y sobre todo escuchar todo este contenido tan maravilloso que das porque tenemos todo en nuestras manos y ese viaje interior empieza solamente escuchándote y escuchando a todos los que tienen cosas tan bellas para ofrecer y aplicar y en ese momento como que solito te va guiando y de esa forma puedes encontrar tu viaje primero interior y luego ya puedes encontrar el destino que tu alma y que tu ser te está pidiendo yo pienso que sería algo algo así ¿cómo te gustaría cerrar este podcast? ¿algún consejo? ¿alguna anécdota? yo cerraría de la siguiente forma lo más importante que tenemos somos a nosotros mismos entonces tenemos que cuidarnos a nosotros para poder realizar esos viajes pero no nada más los viajes esa vida que nosotros queremos porque si la puedes crear porque si puedes vivir como cada quien se lo ha imaginado y puedes compartir esto con la gente más cercana o sea el viajar es algo que nos da muchísimo pero también para viajar tenemos que primero estar en un lugar con las relaciones correctas con la gente correcta con la salud correcta con muchas cosas que se necesitan para o sea no viene implícito en un viaje todas esas cosas entonces yo diría primero hay que estar bien nosotros hay que estar bien nosotros con nuestras relaciones y después de eso ya crear una experiencia de viaje conozco mucha gente que no tiene con quien viajar entonces yo cerraría con cuidemos nuestra salud cuidemos nuestros vínculos y a partir de ahí podemos crear el viaje que nosotros queramos ya sea interno ¿qué sigue para Leti Chomer Luxury Travel? híjole conocer un chorro de países que me faltan este año tengo planeado viajar a Japón que no he podido ir por alguna razón o por otra quiero conocer el Ártico la Antártida voy a África tres semanas a una feria tengo unos safaris espectaculares que quiero ofrecer la verdad es que yo soy muy me gusta ser congruente con lo que vendo con lo que me gusta y me apasiona obvio hay muchas veces que no nos dejan a nosotros involucrarnos en eso pero seguir viajando seguir viviendo intensamente y sobre todo seguir compartiendo contigo con mi hermana todos estos destinos tan maravillosos que la vida nos tiene para disfrutar pero sin duda tú tuviste un año difícil complicado y en donde tú misma te diste cuenta que podíamos tener todas estas experiencias a nuestras manos todos estos destinos ahí y si no te sentías bien o no estás bien pues no puedes ir a ningún lado entonces hay que cuidarnos no nos queda de otro hay que cambiar hábitos y bueno qué mejor con la y los retiros de hueles que estamos haciendo eso es importantísimo la gente está encantada con eso Nathalie porque la gente necesita eso la gente necesita encauzarse de alguna manera y muchas veces es la forma donde van a empezar ellos a cuidarse entonces estamos los invitamos a eso Nathalie tiene una agenda muy complicada me han estado preguntando muchísimo en todas las redes sociales de cuándo son los próximos retiros prometo tener una agenda prometo sentarme con ella y yo también te invito Nat a que viajemos juntas a recorrer todo lo que nos falta porque las dos lo disfruten ¿por qué quiero vivir 100 años? porque me falta llegar a los 80 países que no conozco exacto entonces pues sí mucho por disfrutar y vivir siempre y cuando estés sana y tengas energía ¿no? sin duda y la actitud para hacerlo muchísimas gracias gracias amigo las tres R's un podcast de Nathalie Marcos de Nathalie Marcos que no conozco de Nathalie Marcos de Nathalie Marcos Gracias por ver el video.